Marí López está de regreso en el mundo de la televisión de la mano de Televisa Univisión. La ex conductora de Telemundo conversó con la periodista puertorriqueña Astrid Rivera. En esta entrevista expresó su emoción ante el inminente inicio de esta nueva aventura y su exitosa carrera, agradeciendo a un lugar que le abrió muchas puertas y a su leal audiencia. Me siento afortunada de poder tener la oportunidad otra vez de regresar a un lugar que me abrió muchísimas puertas, dijo Ada Marí. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención en las redes sociales no fue su entrevista ni sus proyectos, sino las reacciones de algunos de sus compañeros en Univisión. En particular, se ha señalado a Yomarigoizo, quien aparentemente no se mostró contento con la incorporación de Ada Marí a la cadena de televisión. Usuarios de Instagram, donde se publicó la breve entrevista con Ada Marí López, han comentado sobre Yomarigoizo, señalando que lucía serio durante los comentarios de los demás presentadores sobre el nuevo trabajo de Ada Marí. Se ha especulado que este disgusto podría deberse a la amistad que López mantiene con el cantante y exesposo de Ada Marí, Luis Fonsi. Como veo la cara de Yomarigoizo no soporta a la Ada, otro usuario destacó la supuesta relación entre Goizo y la expareja de Ada Marí. Sí, él es amigo de Águeda, la actual esposa de Luis Fonsi. Cuando hace comentarios sobre Ada, la crítica ferozmente agregó el usuario. Si observamos videos donde Yomarigoizo habla de moda y habla de Ada Marí, ya es personal su animosidad, añadió.